No, no, la Colo tiene muchas posibilidades de ganar, digamos, si le dan las condiciones, si las condiciones son más o menos parejas... ¿Vos la ayudás o eso es un problema? No, 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 no me deja meter mucho. ¿Es un problema para ella en su carrera política? No, no, en su carrera política no sé, no, ella no me quiere, no, nos queremos mucho. No, pero más allá del amor, ¿viste que uno arrastra la imagen de con quién está? No, pero es una compañera con mucha personalidad y hace ella las cosas, la adhesión las toma ella. ¿Estás de acuerdo con este spot? ¿Le da en la interna? Y si le da en la interna, gana, es un problema. ¿Le da en la interna? ¿Se la van a dar? ¿Se la van a dar? Ahí viene esa discusión, ¿no? A ver quién acepta. Si no se la dan va a ser peor, porque si no se la dan, la Colo está preparándose para que se la den o para que no se la den. Si no se la den, vamos a ir por allá, vamos, vamos, tenemos una estrategia para llevar adelante que es ir por otro lugar, por afuera.